Sé que Antoine Griezmann ha sido uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial, al ser el autor del segundo gol de Francia y poder el centro para que Mandiu Kic, en propia puerta, anotara el primer tanto galo. Por ello, ha sido nombrado como mejor jugador del partido. Tras el choque, habló sobre su penalti, dudé en tirar el penalti a Lopanenka como Zidane, pero prefería abrir el pie, estoy realmente muy contento. Fue un partido muy difícil, Croacia hizo un gran juego. Nosotros entramos con tibidez, nos soltamos poco a poco y pudimos hacer la diferencia. Francamente, es algo muy grande, añadió el francés del Atlético de Madrid, ya en zona mixta. Griezmann dijo, estoy muy feliz. Muy orgulloso del equipo, de los compañeros, no nos damos cuenta de lo que hemos logrado. Ahora solo queremos disfrutar con la familia y mañana en París, quiero más títulos. Estoy agradecido a todos, también al Atlético que está haciendo un gran esfuerzo para seguir ganando. Quería tomar la decisión antes del Mundial. Estoy muy orgulloso de la decisión que he tomado. Este título va para todos los colchoneros, nos espera un año ilusionante, sobre que Cristiano y Messi se fueran antes de tiempo y se hayan quedado sin Mundial. El francés afirmó, así es el fútbol, sin el grupo no somos nadie. El apóstrofe 7 apóstrofe francés ha acumulado tres premios Budweiser. Junto a Modric, el jugador que más veces lo ha logrado. Además del de hoy, lo consiguió en el triunfo de Francia ante Australia en la primera jornada del grupo C y en los cuartos de final ante Uruguay, un total de cuatro goles para el Galo, tres de ellos desde el punto de penalti. Modric ha llevado finalmente el premio al mejor jugador del campeonato, pero, sin duda, el jugador del Atlético de Madrid era también uno de los máximos candidatos a lograrlo, independientemente de que no lo haya conseguido, por primera vez es favorito a conseguir el Balón de Oro, incluso por delante de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ya en conferencia de prensa dijo, La clave, somos un grupo muy difícil de batir, ningún suplente ha puesto mala cara, todos queríamos ganar y eso se ve en el campo. Balón de Oro, no está en mis manos, la gente pota. Yo estoy aquí para ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible. Tranquilidad de quedarse, era algo importante, lo que quería. Me queda mucho que hacer en el Atlético. Sabía que desde octavos iba a ser el de siempre y a mejorar mi fútbol. Magnitud de lo conseguido, aún no nos damos cuenta, es un sueño hecho realidad, nos daremos cuenta dentro de un mes o dentro de unos años. Sentimiento, estoy orgulloso de que me quieran y yo les quiero a ellos, por eso me puse su bandera. Celebraciones, hay que estar orgullosos de ser franceses, hay que celebrarlo. Críticas al juego, no me importa la manera de jugar, solo que soy campeón. Dedicatorias, le dedico este triunfo a todos los colchoneros que han confiado en mí. También al Cholo que me ha hecho llevar a este equipo a defender como me gusta. A mi familia y amigos también. Su momento más feliz, en la Europa League estaba muy feliz al ser mi primer título pero soy campeón del mundo y nadie me lo va a quitar. Su nivel actual, gracias al Cholo y a mi club estoy a este nivel, me gusta trabajar y ayudar al equipo.